Alegre y muy animado llegó el gobernador Eduardo Burs Castelo poco antes de las 9 de la mañana de este lunes al Palacio de Gobierno, de donde minutos más tarde saldría rumbo al Congreso del Estado para entregar por escrito su quinto informe de gobierno. Al momento de llegar, saludó a los integrantes de su gabinete, quienes desde temprano ya lo esperaban en los pasillos de Palacio para tomarse la foto oficial. Una vez que posaron, el gobernador en compañía de todos ellos salió del recinto y caminando se dirigió por la calle Comfort hacia el Congreso local. Durante su recorrido siempre se le vio sonriente y saludador con la gente que encontró a su paso. Durante todo el recorrido, el cual duró poco menos de cinco minutos, se hizo siempre acompañar por su derecha el secretario de Gobierno, Wenceslao Cota Montoya, por su izquierda, Ernesto Vargas Gaitán, secretario de Hacienda, y sin orden específico, el resto de los secretarios que conforman el gabinete estatal. Poco antes de llegar al Parlamento, en su camino fue interceptado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Max Gutiérrez Cuen. Magistrado, presidente. A partir de ahí, el magistrado ocupó el lugar de Wenceslao Cota Montoya para acompañarlo a la entrega del documento oficial en el Congreso local. Antes de llegar, la gente desde la Valle de Seguridad ofreció aplausos al mandatario en reconocimiento a su labor. Al interior del Congreso, Burs Castelo permaneció alrededor de 30 minutos, luego salió y abordó un autobús que lo trasladó en compañía de su gabinete al centro de gobierno donde presentaría también al resto de los honorenses, vía radio y televisión, su quinto informe de gobierno. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax.